Perfecto. Ok, muy buenos días con todos y todas. Mi nombre es Claudia Sánchez, como ya mencionaron, profesional de la Dirección General de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior del Mincetur. En esta oportunidad les presentaré información muy relevante sobre las plataformas e-learning para pymes exportadoras que espero puedan aprovechar y estoy segura que así lo van a hacer. Entonces, primero comencemos explicando qué son las plataformas e-learning. Estas plataformas o también llamadas campos virtuales son espacios virtuales de aprendizajes, principalmente orientados a facilitar la experiencia de capacitación a distancia. Estas capacitaciones están dirigidas tanto a empresas, instituciones, inclusive para el público en general. Estos sistemas permiten, como ya les mencioné, la creación de aulas virtuales en las cuales se produce todo el proceso de aprendizaje, es decir, la interacción entre los profesores y los alumnos, así como entre los mismos alumnos, la realización de evaluaciones, el intercambio de archivos, también la presentación de los profesores, la participación en foros, chats y otras herramientas que cada una de las plataformas que les voy a mostrar tiene diferentes herramientas para desarrollar todo el aprendizaje que desean compartir con ustedes. Entonces, ¿para qué nos sirven estas plataformas e-learning? A partir del contexto de la virtualidad nos ayudan a tener capacitaciones flexibles y económicas. Vamos a ver que muchas de estas plataformas ofrecen capacitaciones gratuitas. Como se sabe, combinan el poder del internet con las herramientas tecnológicas para brindar información muy relevante para las pymes y para mejorar su proceso de internacionalización. Anulan las distancias geográficas y temporales, posibilitan un aprendizaje constante y también permite la interacción entre los profesores y los alumnos. Pero igual esto, como les voy a mostrar, depende del tipo de curso o cómo se desarrollan los módulos dependiendo de cada una de las plataformas. Y bueno, ofrecen la libertad en cuanto al tiempo y al ritmo de aprendizaje porque como ustedes como empresarios, se sabe que tienen horarios muy definidos y pueden aprovechar y llevar estas capacitaciones en sus tiempos libres y en el momento que ustedes consideren. Comentarles también que hay diferentes sesiones. Hay sesiones sincrónicas que se dan como esta, que es al mismo tiempo y se dan en un ritmo grupal. Bueno, como vamos a tener más adelante también, voy a recibir preguntas por parte de ustedes y los comentarios se dan en el momento. Y bueno, se llama que es una sesión de clase tradicional. En cambio, las sesiones asincrónicas se dan usualmente cuando las sesiones están grabadas y como vamos a ver, muchas de las plataformas ofrecen cursos que ya están, tienen el material completo en la plataforma y ustedes van accediendo de acuerdo al avance que cada uno tenga. Se pueden enviar las preguntas por foros o por correo y bueno, el ritmo de avance es individual. Ahora bien, ¿cuáles son las barreras a las que las pymes se enfrentan para poder internacionalizarse? Estas barreras, según un estudio de CEPAL, se pueden clasificar en diferentes áreas. Como podemos observar en la presentación, hay barreras sobre acceso a la información. Ustedes, como pymes exportadoras, necesitan información de mercados, sobre las necesidades de sus compradores, necesitan información sobre requisitos y regulaciones para poder exportar sus productos o servicios. También necesitan adaptar el producto al mercado. Entonces, tienen dificultades quizás para adaptar su propuesta de valor y que esté de acorde a las necesidades de sus clientes. Necesitan cumplir con los requisitos legales, las normas y algunos estándares internacionales. Y estas plataformas, como vamos a ver, les brindan información acerca de esto. También necesitan acceder a nuevos mercados y clientes. Y también hay algunas plataformas que les permiten tener contacto con otras pymes para poder quizás organizarse y poder exportar. Necesitan también conocer sobre los procesos logísticos, conocer sobre financiamiento y necesitan mejorar sus capacidades para gestionar todo el proceso de exportación. Entonces, podemos concluir que las pymes necesitan fortalecer sus capacidades en distintos temas. Y hay muchas plataformas que ofrecen diversos cursos para que ustedes puedan mejorar sus capacidades y puedan fortalecer su proceso de internacionalización. Entonces, este es el listado de las organizaciones que brindan cursos. Muchos de estos son gratuitos y espero que ustedes ya después de culminada la sesión puedan ingresar a cada una de estas plataformas para que busquen y vean cuáles son los cursos que ofrecen y son de su interés y puedan matricularse y llevar un curso que estoy segura que les va a gustar. Entonces, comenzamos con la plataforma de la Organización Mundial del Comercio. Bueno, ¿qué es la Organización Mundial del Comercio? Si no saben, es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países a nivel internacional. La OMC busca ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar a cabo sus actividades. Para ello, cuentan con una plataforma e-learning que ofrece cursos en inglés y en español relacionados al comercio y sus distintas ramas. Y bueno, como ya les mencioné, esta plataforma ofrece, digamos, los cursos tienen ya todo el contenido dentro de la plataforma y ustedes van avanzando de acuerdo al tiempo que le dediquen. Vamos a ver cuáles son los cursos que tiene disponible esta plataforma. Por ejemplo, Comercio y Economía Circular, que es un tema que está bastante de moda. Agricultura y la OMC, sobre los derechos de vida intelectual, comprender las normas de origen, porque para exportar necesitamos emitir, si queremos, digamos, beneficiarnos de los beneficios arancelarios de los acuerdos, necesitamos emitir certificados de origen, información sobre acceso a mercados y también sobre el acuerdo de facilitación del comercio y muchos más. Entonces, ¿cómo pueden acceder a esta plataforma y a los cursos que ofrecen? Bueno, primero ingresar al link, completar, bueno, se crean una cuenta, completan un formulario y en algunos campos en específicos, como les voy a mostrar, tienen que poner que son del sector privado, tienen que poner información sobre su supervisor, que podría ser incluso su propio nombre y su propio correo y aceptar las condiciones y van a poder tener acceso en 24 horas a los cursos. Y tenemos la plataforma de la Organización Mundial del Comercio. Aquí, en la parte de Registre, se van a ir y van a poder crear su cuenta. Como les mencionaba, tienen que llenar todo este formulario y, por ejemplo, hay partes específicas que sí les voy a mostrar. Por ejemplo, en Sector, abren esta pestaña y le van a dar clic en Sector Privado. Y luego, en la parte de Supervisor, como les comento, puede ser su propio nombre y su propio correo. Y bueno, ya aceptan y en 24 horas, como les comento, van a tener acceso a la plataforma. Y una vez pasadas las 24 horas de su registro, ya pueden ingresar a la plataforma, buscar los cursos. Esta es la plataforma y aquí en Catálogo, van a Catálogo y les va a salir todo el listado de cursos que ofrece esta plataforma. Ahora vamos a ver. Un momento, por favor. Por ejemplo, aquí tenemos cuáles son los objetivos del acuerdo sobre facilitación de comercio, un curso sobre derecho de autor, otro sobre propiedad intelectual. Y así tenemos una cantidad de cursos bastante amplia. Aquí también van a poder filtrar por título, por duración y por inclusión más reciente. Para registrarse a uno de estos cursos, solamente le dan clic al que estén interesados. Vamos a esperar a que cargue un momento, por favor. Y le dan abrir itinerario formativo y ya van a poder llevar todo el material. Una vez les dan clic ahí, ya están registrados y pueden aquí llevar cada uno de los materiales que les presenta este curso y esta plataforma. Aquí sí comentarles que esta plataforma sí les brinda certificados de participación una vez hayan culminado todo el material del curso. Y vamos a continuar con otra plataforma. Esta es el centro de formación, el centro de formación virtual de formación en integración y comercio de ALADI. La ALADI es un organismo intergubernamental que promueve la expansión de la integración de la región a fin de asegurar su desarrollo económico y social. Su objetivo final es establecer un mercado común latinoamericano. Por ello, a través de su centro virtual de formación, ofrece cursos y talleres online sobre temas relativos al proceso de integración económica de América Latina y temas vinculados al comercio exterior. Aquí les voy a presentar a una pequeña lista de los cursos que ofrece. Por ejemplo, tienen aspectos, un curso sobre aspectos prácticos vinculados con la clasificación arancelaria que los va a poder ayudar a identificar cuál es la partida arancelaria de su producto para que puedan conocer cuál es el arancel que van a tener que pagar, así también como emitir su certificado de origen. También tenemos un curso sobre la importancia de las cadenas de valor para la internacionalización y este está dirigido principalmente al sector de fibras naturales y cacao. Aquí tenemos el centro virtual de formación, que es la plataforma de Aladi. Y aquí en la sección de cursos en línea van a ver todo el listado de cursos que ofrece. Entonces aquí, bueno, hay un curso introductorio para si desean conocer qué es Aladi. Tenemos cursos sobre la clasificación arancelaria, el origen de las mercancías y la certificación de origen en Aladi. Y así vamos a continuar viendo la lista de cursos. Por ejemplo, tienen un curso de logística como factor clave del desarrollo competitivo. Tienen un curso sobre operador económico actualizado en los países de Aladi. Y para acceder a este, bueno, acá comentarles que tienen unos cursos de corta duración que son más o menos de 30 minutos que pueden llevar. Por ejemplo, sobre aspectos básicos para la exportación de un servicio o la exportación de un bien. También la identificación de un producto en la nomenclatura. Estos cursos son más cortos y, bueno, les recomiendo bastante si desean empezar su formación en esta plataforma. Entonces, para poder acceder a esta plataforma, le dan clic aquí en crear una cuenta y van a ir a este formulario. Y igual, vamos a ver que en todas las plataformas es similar. Ustedes completan el formulario, le dan crear cuenta y les va a llegar un correo de confirmación a su correo. Confirman su cuenta y ya van a poder acceder a la plataforma. Ok, vamos a continuar. Otra plataforma también que tiene bastantes cursos y que son específicos para las pymes es la Academia de Comercio para Pymes del ITC. El ITC es el Centro de Comercio Internacional que apoya la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas para volverlas más competitivas, aumentando sus ingresos y creando oportunidades de empleo. Esta organización, comentarles que es un organismo conjunto entre la OMC y las Naciones Unidas y se dedica a apoyar a la internacionalización de las pymes. A través de su academia virtual ofrece cursos cortos, avanzados o programas certificados, los cuales están dirigidos por tutores en la materia. Y este curso sí comentarles que a través de esta plataforma, como menciona, que tiene tutores, ustedes les pueden realizar las consultas que desean a través de un foro a los tutores y ustedes van a recibir respuesta. En esta plataforma comentarles que tienen cursos en español, en inglés y también en francés. Aquí una pequeña lista sobre los cursos que están disponibles en español, por ejemplo, y que están próximos a iniciar en marzo. Tenemos un curso sobre creación de una estrategia de mercadotecnia para la exportación, cómo desarrollar contenido de calidad, perdón, de e-commerce de calidad. Aquí está. Esta es la plataforma de la Academia de Comercio del ITC. Aquí ustedes pueden seleccionar español para ver solo los cursos en español. Y aquí está la lista que les estaba comentando. Para registrarse a uno de estos cursos, por ejemplo, quieren registrarse al de desarrollar contenido de e-commerce de calidad. Le dan clic ahí y les va a aparecer la descripción del curso, el contenido y cuáles son los requisitos para obtener el certificado. Y para inscribirse tienen esta parte de aquí. También les brinda información sobre cuánto es, digamos, el tiempo que deben dedicar y si es gratis y está abierto al público. Porque hay algunos cursos que sí ofrece esta plataforma que requieren, por ejemplo, que hayas llevado un curso anteriormente para poder tener acceso a un curso más avanzado. Entonces le dan clic aquí, inscribirse para este curso. Y bueno, si ya tienen una cuenta, ingresan a su cuenta o si no, crean una nueva cuenta en este enlace. Es similar a las otras plataformas. Completan todos sus datos, confirman su correo y ya obtienen acceso a la plataforma. Listo. También hay cursos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Si no conocían sobre esta organización, comentarles que es un organismo especializado de las Naciones Unidas que tiene por objetivo desarrollar el Sistema Internacional de Propiedad Intelectual. Esta organización tiene también su plataforma virtual, que es una academia sobre propiedad intelectual y ofrece cursos principalmente relacionados a propiedad intelectual. Y hay un curso específico que sí me parece que les podría interesar, que es un curso de propiedad intelectual para pymes. Me parece que todavía no está disponible, pero les voy a mostrar los otros cursos que ofrece esta plataforma. Por ejemplo, si ustedes están interesados en el tema de propiedad intelectual, tienen esta lista de cursos disponibles. Por ejemplo, un curso general de propiedad intelectual, un curso sobre patentes, sobre marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. Y bueno, les voy a mostrar cómo acceder a esta plataforma. Aquí está. Esta es la academia virtual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y aquí está el listado de cursos que les mencionaba. Por ejemplo, el curso de patentes. Le dan clic aquí para ver mayor información. Y aquí tienen información de si es en español, si es gratuito, el contenido de los cursos y cuáles son los requisitos para obtener el certificado. Aquí comentarles que en esta plataforma es un poco diferente porque, por ejemplo, las otras plataformas se mencionan cuándo va a iniciar el curso. Pero en esta plataforma nos mencionan en qué fechas nos podemos inscribir y ya luego, posterior a que culminan las inscripciones, podemos llevar el curso. Por ejemplo, hay un periodo actual de sesiones que es inscribirse del 10 de enero al 20 de marzo y el curso se desarrolla de abril a julio. Entonces, aquí, como les digo, hay cursos en español, también hay cursos en diversos idiomas, en inglés, en francés. Y ustedes pueden aquí utilizar, bueno, principalmente en español. Como les comentaba, hay un curso sobre propiedad intelectual para pymes, pero al parecer no está habilitado este mes, quizás el próximo mes, pero es muy interesante también. Para que puedan acceder a esta plataforma, van a esta sección de mi cuenta y les va a aparecer esto. Aquí tienen la opción de crearse una cuenta y es lo mismo, ¿no? Obtienen un formulario, llenan todos sus datos y, bueno, confirman su correo electrónico y ya pueden acceder a la plataforma y acceder a los cursos. Los cursos usualmente son gratuitos y están dirigidos principalmente al público en general, pero también a funcionarios de los gobiernos. Y acá sí tienen que, aquí, por ejemplo, tienen que verificar que ustedes pueden acceder al curso, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a ver la plataforma del ICA. El ICA es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Es una organización internacional especializada en la agricultura y el bienestar rural. Está encargado de proveer cooperación técnica a los países para mejorar, bueno, el sector agricultura. Y tiene una plataforma virtual a través de la cual brinda cursos. Esta plataforma se llama Centro de Servicios para la Gestión del Conocimiento y Cooperación Horizontal. Ahora vamos a ver el listado de cursos que tienen disponibles, pero sí comentarles que esta plataforma tiene una característica especial. Ustedes pueden acceder a los contenidos del curso gratuitamente, pero si quisieran obtener el certificado deben pagar el monto de 25 dólares. Entonces, ¿cuáles son los cursos que están disponibles a través de esta plataforma? Tenemos un curso de bioeconomía, por ejemplo, un curso de post cosecha y buenas prácticas de agricultura, análisis de precios agrícolas. Como pueden observar, los cursos están bastante relacionados al sector agricultura. Ahora vamos a ver la plataforma. Aquí, esta es la plataforma del ICA. Aquí van a poder ingresar si es que ya cuentan con un usuario y una contraseña, pero aquí tienen la lista de cursos que están disponibles. Por ejemplo, aquí, mayor información. Vamos a entrar a este. Por ejemplo, este es otro curso que está adaptado a la situación de COVID-19, que son medidas de prevención en el sector agropecuario ante la pandemia. Y aquí pueden obtener cuáles son los objetivos del curso, a quiénes están dirigidos y cómo obtener el certificado. Le dan clic a mastricularme aquí o registrarme y les va a acceder a esta, digamos, página web donde pueden registrarse como nuevos usuarios. De igual forma, crean sus cuentas. Bueno, hay información de localización de edad y van a continuar a un formulario donde ingresan sus nombres, sus correos y otra información que soliciten. Y ya pueden confirmar su correo cuando les llegue un correo electrónico. Y pueden ingresar a la plataforma con su usuario y su contraseña en la sección de aquí. Continuamos con la plataforma de la Corporación Andina de Fomento, que es CAF. Esta es una institución financiera multilateral que apoya al desarrollo sostenible de los países. Pero comentarles que esta institución brinda cursos. No tiene una plataforma propia, pero sí brinda cursos a través de una plataforma que se llama Miriada. Vamos a verlo más adelante. Tiene cursos dirigidos especialmente a pymes, como vamos a ver ahora. Tiene dos cursos disponibles en este momento que son, por ejemplo, todo lo que tu pyme necesita saber para sobrevivir en el entorno digital y competencias digitales para mejorar la empleabilidad. Esta plataforma, sí comentarles que al igual que el ICA en algunos de sus cursos, se requiere un pago por el certificado, pero igual pueden ir verificando cada uno de los casos, porque en algunos de los casos es gratuito. Esta es, bueno, esta es la página web de CAF, pero ya luego cuando se registran les va a mandar a otra página. Y, por ejemplo, entramos a la información de este curso, de todo lo que tu pyme necesita para sobrevivir en un entorno digital. Como pueden verificar aquí, este curso es gratuito y aquí verifican qué fecha inicia y qué fecha finaliza. Como pueden observar aquí, pueden registrarse hasta el 17 de marzo para llevar el curso. Aquí ven los módulos, cuáles son las características que deben cumplir para el certificado y le dan clic a inscríbete gratis aquí. Y como les menciono, van a, los va a derivar a otra plataforma a través de cuál se da el curso, que es Miriada X. Y aquí ya pueden registrarse en el curso. Esta plataforma, espero que todos los conozcan, pero si no, es importante porque más que una plataforma es como una red social para pymes y que invito a registrarse. Conecta Américas es una plataforma que conecta pymes de América Latina y el Caribe para expandir sus negocios. Esta plataforma, para que ustedes estén seguros que es, digamos, segura, es la desarrolló el Banco Interamericano de Desarrollo, el BIT, que es un organismo internacional también que brinda financiamiento a los países para mejorar su competitividad. A través de la Academia de Conecta Américas, se ofrecen cursos o información relacionada a muchos aspectos de la gestión de las empresas, como vamos a ver ahora. Un momento. Aquí les voy a mostrar qué cursos están disponibles. Por ejemplo, tienen un curso sobre plan de negocio, sobre marketing digital, sobre cómo exportar de Latinoamérica a Europa. Un proceso de financiamiento para empresas, que es una guía para pymes. Esta es la página web de la Academia de Conecta Américas. Como pueden observar, tienen cursos en línea, tienen webinars, tienen artículos y guías y también información sobre emprendedores. Y aquí tienen los cursos destacados, ¿no? Exportar de Latinoamérica a Europa. Los webinars que ya están grabados. Y para acceder a esta plataforma, le dan a esta parte de Únete, el clic al botón de Únete, que los va a derivar a este formulario de registro. Comentarles que a esta plataforma pueden acceder también con Facebook o con LinkedIn. Y tenemos también la plataforma del Banco Interamericano de Desarrollo. Como les estaba comentando, esta es una institución que presta apoyo financiero y técnico a los países con el objetivo de, bueno, de reducir la pobreza y la desigualdad. Es decir, bueno, mejorar su competitividad en general y promover su desarrollo sostenible. Esta, bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene un instituto interamericano para el desarrollo económico y social que tiene también una plataforma e-learning a través de la cual ofrece cursos relativos al desarrollo económico y social de América Latina. Comentarles que al igual que CAF, en algunos casos, algunos cursos son brindados a través de la misma plataforma del BID o en otros casos los derivan a otra plataforma de e-learning para que puedan llevar el curso. También aquí comentarles que tienen que verificar también si el curso es gratuito, si se necesita realizar algún pago por el certificado, a quienes está dirigido y entre otros. Algunos de los cursos que tienen disponibles en esta plataforma son, por ejemplo, el valor de la innovación y creatividad, la economía naranja y cursos sobre gobierno digital, sobre gestión de riesgos en proyectos de desarrollo y también cursos sobre fundamentos de seguridad. Ya, esta es la plataforma del BID, que es su academia virtual y aquí tienen todo el listado de cursos. También tienen aquí, pueden ir filtrando, por ejemplo, yo he filtrado los cursos que están solo en español y acá está toda la lista de cursos que tienen acceso. Y, por ejemplo, yo le di clic a este de el valor de la innovación y la creatividad. Aquí, en esta sección, verificamos las fechas, si es gratis, a quién está dirigido, cuáles son, digamos, los contenidos del curso y cuáles son los requisitos para obtener el certificado. Este curso, como les comentaba, por ejemplo, si le dan clic a Regístrese, los va a enviar a otra plataforma que no es del BID, que se llama EDX, a través de la cual van a poder llevar el curso y también la plataforma, es a través de esta plataforma que van a obtener, digamos, el certificado. Como pueden ver, es gratis. Aquí también tienen información de si necesita reuniones sincrónicas, pero este es a su ritmo y la duración estimada. Entonces, también les quería mostrar que hay algunas plataformas que tienen capacitaciones también relacionadas con comercio exterior. Estas plataformas son de formación continua y están abiertas al público en general. Tienen, digamos, amplia variedad de cursos, pero si ustedes buscan específicamente en los temas que están interesados y que están relacionados al comercio exterior, van a poder acceder. Por ejemplo, ya les había comentado de la plataforma EDX, que en algunos casos los cursos del BID se dan a través de esta plataforma. Tenemos la plataforma de Campo Romero. Tenemos también la de Fundación Telefónica y Coursera. Hay algunas plataformas que, por ejemplo, estas, la de Google y la de DHL, que sí brindan cursos específicos para pymes y están relacionados a los servicios que ellos ofrecen. Por ejemplo, Google tiene cursos sobre desarrollo de estrategias sólidas online, cómo aprovechar las oportunidades digitales, crear un plan de redes sociales. Y en el caso de DHL, bueno, tienen un curso sobre los cambios, las oportunidades y las tendencias que generó el COVID, la situación del comercio internacional en América Latina y un emprendimiento social. Estas plataformas son de acceso libre. Ahí sí tienen que ingresar a cada una de estas plataformas y verificar. Bueno, usualmente el registro va a ser muy similar a las que ya les había mencionado, que es llenar un formulario, crearse una cuenta y ya luego acceder con su usuario y su contraseña. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones generales para que ustedes puedan acceder a los cursos de las plataformas e-learning? La página del curso se abrirá a la fecha de inicio del curso. Entonces, tienen que verificar qué fecha va a iniciar el curso y en qué fecha culmina también para que puedan desarrollar todas las actividades dentro del plazo. Una vez que ingresa a la página del curso, notará que van a tener una serie de instrucciones. Estas instrucciones les van a señalar cómo es que van a poder obtener el certificado. Entonces, tienen que verificar muy bien cuáles son los requerimientos y como les había mencionado, en algunos casos se cobra un, bueno, hay un monto que se tiene que pagar para la emisión del certificado. Entonces, en resumen, ¿cuáles son las instrucciones generales para acceder a las plataformas? Escoge el curso que es de su interés, ingresa al link que les vamos a compartir la presentación para que ustedes tengan acceso a todos los links. Se registra en el curso de su interés y si ya tiene una cuenta, ingresa con su usuario y su contraseña. Si no tiene una cuenta, se crea una cuenta a través del formulario. Cuando le llegue el correo de confirmación, le da clic para confirmar y ya puede matricularse en el curso que esté interesado. Como les menciono, tienen que siempre estar atentos de la fecha de inicio y la fecha de finalización para que puedan realizar las pruebas, los exámenes, leer el material. Y cuando hayan cumplido con los requisitos del curso, van a poder obtener su certificado. Ahí había una pregunta de si los cursos son gratuitos. La mayoría sí y la mayoría tiene también el certificado gratuito, pero hay algunos casos en específicos que, por ejemplo, el ICA o el BIT, si necesitan realizar un pago. Pero no es muy alto tampoco. Lo que sí comentarles es que usualmente el contenido del curso es gratuito. O sea, pueden estudiar todo el material. Ya para el certificado se tiene que pagar. Luis Pérez consulta, ¿cuáles son las plataformas más utilizadas que facilitan el e-learning en las pymes exportadoras? Las que les he comentado, por ejemplo, las que me parecen que están más dirigidas a pymes son las del ITC, que todo su material y todos los cursos están dirigidas a las pymes y en temas específicos como de financiamiento, planes de negocios, requisitos de acceso a mercados, entre otros. Aquí están la lista de plataformas, las que están más relacionadas a las pymes, yo diría que la del ITC, que es una academia específica para pymes, y la de Conecta Américas, que tiene información muy especializada también para pymes. Y, bueno, las demás en general son cursos más informativos y desarrollados que, bueno, brindan información sobre lo que trabaja cada una de las organizaciones. Por ejemplo, el de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tiene cursos relacionados específicos a propiedad intelectual y todos los aspectos de la propiedad intelectual. Pero, como les comentaba, tiene un curso específico de propiedad intelectual para pymes. Entonces, todas las plataformas diría que pueden ustedes aprovechar. Bien, gracias por tu respuesta, Claudia. Tenemos una pregunta de Carol Gil que nos consulta si puedes mencionar algunos riesgos o desventajas de utilizar las plataformas e-learning. Riesgos y desventajas, diría que muy pocos. Más bien, hay muchas ventajas y muchos beneficios que ustedes tienen al llevar estos cursos, principalmente porque son gratuitos y así van a poder fortalecer sus capacidades para mejorar su proceso de internacionalización. Creo que, usualmente, más que riesgos, yo creo que deberían complementar la formación que se da de manera presencial o de manera tradicional a la formación virtual. Y, como les comentaba, usualmente conocemos que los empresarios no tienen horarios muy bien definidos. Y lo que nos brindan estas plataformas es tener acceso a información y a formación para mejorar nuestras capacidades en el momento que nosotros dispongamos del tiempo. Entonces, una desventaja, si es que le decimos así, es que va a depender mucho de la motivación que cada uno tiene para llevar los cursos. Y, de verdad, estudiar el material del curso, desarrollar los exámenes y obtener el certificado. Pero lo que principalmente importa es que ustedes hayan aprendido y esto les pueda servir para llevarlo a la práctica en sus organizaciones. Ok, gracias. Albert Murrieta nos pregunta, ¿cuáles serían las tendencias en el e-learning? Por ejemplo, lo que yo he visto últimamente es que las plataformas e-learning ya brindan todo el material cargado en la plataforma y cada uno va avanzando a su ritmo. Si hay otros cursos que, como les comentaba, tienen algunas sesiones que son, digamos, en vivo, que, como les había comentado ya también, usualmente brindan la facilidad de que si tienen alguna consulta inmediata, el expositor las atiende inmediatamente. Y, por ejemplo, también he visto que las plataformas están haciendo más interactivos, por decirlo así, sus contenidos. Entonces, como que utilizan herramientas de diseño gráfico, de animación para hacer más interactiva el aprendizaje y, bueno, como que motive a los estudiantes a que culminen con todo el contenido del curso. Bien, ahora vamos a leer la pregunta de Judith. Nos dice, si podrías mencionar algunas plataformas básicas a tener en cuenta si uno quiere aprender a exportar, así como también a importar. Ahí sí comentarles que, bueno, en la presentación no le he comentado, pero de hecho es una plataforma que tiene PromPerú y que también les vamos a pasar la información, que es el aula virtual de PromPerú. Ahí sí hay información bastante básica de cómo aprender a exportar o importar productos. Y, por ejemplo, en la plataforma de Conecta Américas también hay cursos bastante básicos al respecto. Y como les había comentado, en la plataforma de Aladi, del Centro Virtual de Formación, hay cursos bien pequeños que son, por ejemplo, lo puedes desarrollar en 30 a una hora, en 30 minutos a una hora, sobre aspectos básicos para exportar un bien o un servicio. Sí, muchas gracias a todos por su participación. Los invito a que cuando reciban la información y la presentación, revisen cada una de estas plataformas, revisen los contenidos de los cursos y lo que ustedes estén más interesados y los que sientan que les sirva mayor para su trabajo y para su institución, se animen a llevar uno de los cursos y van a ver que brindan información muy actualizada sobre los temas y que les va a servir, bueno, para todo en general. Como les comentaba, es muy importante que tengan la dedicación de inscribirse a un curso, verificar la fecha de inicio y la fecha de final y desarrollar todas las actividades que les indica para obtener el certificado. Y bueno, con eso sería todo. Muchas gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.